Una investigación realizada desde el Consejo de Bogotá reveló serios problemas en la construcción de jardines modulares para los niños de la ciudad, las mismas estructuras que se están realizando con containers de carga. Se lo dan a firmas que no tienen experiencia en construcción de planteles educativos, no tienen licencia de construcción, no cumplen con normas de resistencia, no tienen estudio de diseños estructurales. El concejal Juan Carlos Flores evidenció además que tres de las cuatro instalaciones que se han entregado al distrito ya tienen problemas de calidad en la construcción. A estas alturas, tres de los cuatro containers entregados tienen graves deficiencias, tienen goteras, tienen problemas con el diseño eléctrico, tienen problemas con seguridad, tienen problemas con estabilidad de los lotes donde están siendo construidos. Claramente un jardín en Ciudad Bolívar tiene esos problemas. Pero que además el distrito no estaría atendiendo las recomendaciones de la firma interventora del proyecto sobre sus deficiencias. Hay una firma de interventoría que se llama Invemoes, SAS, aquí está, y ella le ha dicho tanto a la administración como a los constructores dónde está la licencia de construcción. Es decir, aquí hay un hecho de una inmensa gravedad. La Secretaría de Integración Social adjudicó cinco contratos por 26 mil millones de pesos para la construcción en cuatro meses de 54 jardines, de los cuales solo se han entregado cuatro en contratos que fueron firmados en septiembre y octubre del año pasado.